Bueno, ahora damos paso a la señorita Luisa María Mora del Centro Poblado Primavera. La señorita Luisa y su acompañante hoy nos traen un pasillo. Es un género musical y bailable popular, cuyo origen es un vals europeo característico por bailarse en pareja y agarrado. Se afianzó en la región andina. El pasillo apareció hacia 1800, cuando la nueva sociedad burguesa semifeudal de chapetones y criollos acomodados buscó un tipo de baile más acorde con el ambiente cortesano. Al no poder llevar a los salones, aires y danzas populares. A continuación, nuestra candidata del Centro Poblado Primavera presenta para ustedes el pasillo. Un fuerte aplauso para ella. Su bailarín Santiago Rodríguez. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella. Amén. Un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.